¿Qué es la muerte inconcluyente a un estado anímico? El silencio es la palabra de un estado anímico. Recuerdo ver en el hospital a un paciente carente de esperanza, carente de la perjuiciosa vida que se apaga al final de la partida. Nada se podía hacer. Estaba muerto desde el momento en que nació, desde el momento en el que vio su reflejo en el espejo, su mirada en su reflejo. Con su alma mutilada, su cuerpo destrozado. El silencio por palabra, la palabra por llamada. Desde el ser inconcluyente, muerte, aún está anímico.